Veamos si podemos dividir 30.24 entre 0.42. Te invito a que pauses el video y trates de resolverlo por tu cuenta antes de que lo resolvamos juntos. Hay un par de formas de pensar en esto, podríamos escribirlo simplemente como 30.24 dividido entre 0.42. ¿Y qué hacemos ahora? Lo importante es darte cuenta de que cuando estás resolviendo un problema de división como este, obtendrás la misma respuesta siempre que multipliques o dividas ambos números por lo mismo, y para entender eso reescribiré esta división como 30.24 entre 0.42. Podemos escribirlo como una fracción, y sabemos que cuando tenemos una fracción como esta, el valor de la fracción no cambia si multiplicamos el numerador y el denominador por la misma cantidad. Entonces, ¿por qué podríamos multiplicar este denominador para convertirlo en un número entero? Bueno, podemos multiplicarlo por 10 y luego por otro 10, es decir que podemos multiplicarlo por 100, así que hagámoslo. Si multiplicamos el denominador por 100, para no cambiar el valor de la fracción también necesitamos multiplicar el numerador por 100. En realidad estamos multiplicando por 100 entre 100, que es un entero, así que no estamos cambiando el valor de esta fracción, de esta división. Entonces esto va a ser 30.24 x 100, movemos el punto decimal dos lugares a la derecha y nos queda 3024, el decimal ahora estaría ahí, y 0.42 x 100, nuevamente movemos el decimal, 1 dos lugares a la derecha, ahora es 42. Entonces esto va a ser exactamente lo mismo que 3024 dividido entre 42. Aquí también podemos mover el decimal dos posiciones a la derecha, y si lo hacemos entonces tenemos que mover estos dos hacia la derecha también. Y esta es ahora la posición del punto decimal, nos queda 3024 dividido entre 42. Ya sabemos cómo abordar eso, pero hagámoslo paso a paso. ¿Cuántas veces cabe 42 en 3? Bueno, ninguna en absoluto, así que podemos usar 30. ¿Cuántas veces cabe 42 en 30? Bueno, tampoco cabe en 30, así que podemos pasar a 302. ¿Cuántas veces cabe 42 en 302? Y siempre es todo un arte dividir entre un número de 2 o varios dígitos, así que pensemos un poco en ello. Esto es aproximadamente 40, esto es aproximadamente 300, entonces ¿cuántas veces cabe 40 en 300? O ¿cuántas veces cabe 4 en 30? Bueno, parece que cabe unas 7 veces, así que voy a probar con un 7, a ver si funciona. 7 x 2 es 14, 7 x 4 es 28, más 1 es 29, y ahora puedo restar. Reagrupo un poco aquí, tomo 100 de estos 300, que se convierte en 200. Teníamos 0 decenas, pero ahora tenemos 10 decenas, y voy a necesitar una de esas decenas, así que eso va a quedar como 9 decenas, y la voy a pasar para acá. Entonces esto va a ser 12, 12 menos 4 es 8, 9 menos 9 es 0, 2 menos 2 es 0, entonces lo que me sobró es menor a 42, por lo que sé que 7 es el número correcto. Quiero que quepa tantas veces como sea posible en 302 sin pasarme. Ahora bajemos el siguiente dígito, vamos a bajar este 4 de aquí. ¿Cuántas veces cabe 42 en 84? Podemos ver que cabe 2 veces, 2 x 2 es 4, 2 x 4 es 8, lo restamos y no hay residuo, entonces 3024 dividido entre 42 es lo mismo que 30.24 dividido entre 0.42, y será igual a 72, esto es igual a 72. Y con esto terminamos.